El periódico El Nuevo Diario publica en el día de hoy un titular que parece sacado de este programa un enorme diario de desaparecidos en los últimos años dice que los últimos tres años acumulan un balance incierto y terrible, oye esto Andy 641 desaparecidos en el país lo que asume en la incertidumbre a muchas familias que perdieron ya toda esperanza de aliento y de encontrar a sus seres queridos así desde el año 2019 a la fecha los desaparecidos se van acumulando por año 266 en el 2019 95 en el 2020 que fue el año de la pandemia nos estamos viendo todo uno con otro y en el 2021 ya van 79 desaparecidos de una pequeña isla de un paisito de 48 mil kilómetros cuadrados de un solar con bombillos donde no veo razón para que la gente desaparezca y nadie pueda tener opinión de donde andan entonces está desaparecida la empleada de la tienda del chino de la Duarte ese es otro tipo de desaparecidos esa está en fuga no desaparecido esos son bien fugas esa se fue a fuga desaparecidos son o Andy que usted se levanta a las 6 de la mañana caminando para el mirador y no vuelve a su casa o sea que me refiero a que no han dado con el paradero final del cuerpo de nadie de esa persona entonces estamos en la misma o sea que tú no encuentras a alguien y tú andas buscando en una isla ya sea que esté vivo o que esté muerto Dios no lo quiera espero que tú no la encuentras en ningún sitio y entonces entonces esa práctica tiene más de 20 años en la República Dominicana que viene desapareciéndose gente de manera extraña y las autoridades lamentablemente no a los familiares no le dan una respuesta una respuesta concreta nada hay familiares que están ese es el caso de este nuevo joven que está desaparecido se me escapa el nombre ellos mismos han tenido que tirarse a la calle a Alexander Sandías que es el último joven desaparecido y el actor el actor que también que eso se ha quedado en el olvido y turbide es el actor todavía no aparece no aparece pero las autoridades bien gracias entonces este se desapareció desde cuando la semana pasada creo que desde el martes yo recuerdo un periodista martes de la semana pasada y que es lo que está haciendo aquí la policía yo recuerdo un periodista de acroarte tú quieres ver agarrando di que pasolero y vayan tú quieres saber que es la policía miren señores hace aproximadamente ocho años salió de acroarte el periodista Alcy de la Rosa llegó caminando a la Gómez en la Gómez se montó en un vehículo y supuestamente salió se le vio la última vez que se le vio fue saliendo del metro por la 17 donde terminaba para allá jamás en la vida se volvió a saber del profesor Alcy de la Rosa nadie sabe superar nunca jamás y las autoridades aquí bien gracias tú crees tú crees